Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Susi. Por si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, soy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que semanalmente hay en este canal sobre el mundo de la belleza. Pues como ya vieron el título de este video, el día de hoy les traigo... ¡Oh, qué hermosa! O tres looks utilizando la paleta Naked Honey de Urban Decay. Así es que si te interesa y quieres verlos, pues vamos a comenzar con este video. Mis chicos, pues brevemente les hablo de esta paleta. El empaque es de plástico. Creo que está demasiado llamativo, demasiado bonito. Como pueden ver, se ve como si fuera metálico, pero no. Es un acabado en el plástico que hace ese reflejo súper lindo. Las tonalidades son estas. Creo que es una variedad muy cómoda, muy clásica. O sea, cualquiera puede hacer looks con esta paleta. Creo que puedes llegar a hacer maquillajes cargados, tipo lo que traigo en esta ocasión. Pero también puedes hacer cosas muy suavecitas, muy básicas. Es una paleta muy completa. Me encantan las tonalidades metálicas doradas. Están preciosas. Creo que tiene una variedad muy amplia de tonos, tipo para transicionar. Eso es algo que yo a lo mejor hubiera cambiado. O sea, estas dos tonalidades están preciosas, son súper utilizables. Pero son como tonalidades para transicionar. Y estas otras dos también lo son. Definitivamente tienen subtonos e intensidades distintas. Pero son colores muy claros. Pero recordemos que esta es una paleta con una sola gama de tonalidades. Por así decirlo. Así les puedo explicar un poco. O sea, todas estas son como variantes de los tonos miel, de los tonos cafecitos. Entonces, pues, no es una queja. Simplemente es un comentario que les puedo dar. Creo que esta paleta es un básico. Te hace falta un negro y ya. Es una paleta muy completa porque tiene este tono perladito, satinado. Que funciona perfecto para iluminar debajo de la ceja. El día de hoy yo lo traigo en mi ceja. Tiene este café chocolate que definitivamente me funciona perfecto para ahumar. Y tiene diferentes tonalidades metálicas que iluminan y que dan un brillo, un resplandor muy bonito en los ojos. Creo que esta paleta es un regalo perfecto que te puedes hacer. O le puedes hacer a alguien más. Porque estas tonalidades les vienen perfecto a cualquier tonalidad o test de piel. Hasta este momento hice tres looks con esta paleta, pero quizá les hago uno más de bonus. Espero que este video les guste. Y les recuerdo que hay una serie o una playlist en este canal utilizando este concepto de una paleta y varios looks con ella. Para que puedan ver qué es lo que puedes lograr con esa paleta. Y también darles opciones para crear sus maquillajes. Así es que ya me voy a callar y vamos a comenzar con el tutorial. La paleta se presenta de esta forma. Cuenta con un empaque espectacular y 12 sombras. De las cuales 5 son en acabado metálico. Viene con un pincel de doble punta. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tutorial. Voy a utilizar el corrector de Stay Naked de Urban Decay para unificar, tapar un poco las venas que tenemos en los párpados. Y comenzar con un lienzo en una sola tonalidad. La verdad es que los pinceles de la marca de Urban Decay, al menos los que yo he probado en las paletas Naked Cherry y esta paleta son de excelente calidad. Como ven, voy a utilizar este color muy clarito para transicionar. Que la verdad se difumina increíble. Siento que es como una nubecita de color perfecto en pigmentación y en difuminado. Como ven, este tono es un color como mostaza. Me impactó la pigmentación. Eso creo que es lo que caracteriza a una buena paleta. El siguiente color creo que es un básico. Esta paleta obviamente toda es neutral. Entonces todos llegan a ser como básicos. Pero creo que este es un color súper lindo. Esta paleta me encantó y me enamoró desde el primer momento. Porque las tonalidades creo que vienen bien para todas. Este es el único color que viene como para ahumar, para intensificar. Un color oscuro. Este es una tonalidad chocolate. Y como ven, estamos creando un Halo Eye. Voy a ir difuminando e intensificando. Esta es la primera vez que probaba las sombras. Así es que no sabía si iban a estar parchosas, si iba a batallar. Entonces creo que esta es una buena forma para ir trabajando sombras que no conoces. Es como que ir intensificando poco a poco las tonalidades. También ir ayudándome de este tipo de colores que son más claros para difuminar. Y que no se nos suba muchísimo los colores. Voy a tomar un poquito de corrector. Y a iluminar la parte central para que me sirva de base. Para el color más claro que voy a utilizar. Los metálicos en esta paleta son divinos. Y me fui por este que siento que es una tonalidad mostaza, pero metálica. Está espectacular. Perfecto para la temporada de otoño-invierno. Creo que esta paleta vale totalmente la inversión. Sobre todo si eres maquillador profesional. Porque no te puedes tardar horas tratando de difuminar colores. O intensificando sombras. Creo que debes de lograr looks rápidos y bonitos. De buena calidad. Con buena pigmentación. En una sola aplicación. Vamos a pasar a la parte inferior. Como ven ya tengo el maquillaje de mi rostro hecho. Y voy a ir aplicando los colores que apliqué en la parte superior. En la parte ahora en la parte inferior. Como ven también me gusta ir intensificando poco a poco. Estoy utilizando el pincel. Viene con un lado con cerditas más cortitas. Y en uno más amplias, más grandes. Voy a tomar el tono metálico para aplicarlo en la parte central del ojo. Y que también tenga ese efecto de luz parejito. Como desde arriba hacia abajo. Voy a utilizar máscara de pestañas. Varias capas para que se intensifiquen las pestañas. Se vean más marcadas. Como ven no estoy utilizando delineador como de gato. O ese tipo de looks. Porque quería que este look resaltara por sí solito. Me llamó la atención utilizar un labial otoñal. Un labial oscuro, chocolate. Y les presento el look así quedaría sin pestañas postizas. Tú decides si te gusta utilizar pestañas como más dramáticas o no. Voy a utilizar estas. Todos los productos que estoy utilizando se los dejo en la cajita de descripción. Sellando un poco las cejas. Alborotando un poco mis rizos. Y así queda el look. Las pestañas le dan un toquecito más como de un look más elaborado. Pero creo que también sin pestañas postizas se ve hermoso. La paleta la verdad es que con este primer look me dejó enamorada. Así es que les hice cuatro looks que vamos a ver a continuación. Este es el look número dos. Vamos a comenzar con el primer color que es más claro. En esta ocasión lo estoy probando y me di cuenta que es como satinado. No es totalmente mate. El segundo color que ya vieron que utilicé como transición me va a ayudar en esta segunda ocasión. Este look es la opción más básica y clarita. Voy a utilizar este otro cafecito para intensificar a Omar. Este es como un look que utilizaría para un evento en la mañana. Una comida o un desayuno. Algo en donde me quiero ver arreglada. Pero no quiero verme con un look súper producido y elaborado. Entonces esta es una opción para las que son más clásicas y más tradicionales. Voy a ir trabajando la zona de la cuenca o como la transición o el pliegue. Arribita del párpado móvil. Esta zona es esencial que la trabajes, que la difumines. Como ven todos los colores los estoy aplicando en esta zona. Y no significa que esté creando como un look muy creativo ni nada. Simplemente quiero darle dimensión a esta parte para que se vea como más intensificada y mi ojo se vea más grande. Y no se vea como tan encapuchado. El tono más oscuro lo voy a ir posicionando estratégicamente en la parte exterior. Este look me gusta más a mí porque acentúa mis facciones y creo que el ojo se ve como más llamativo. El tono clarito que les digo que al inicio lo utilicé como para sellar un poco el corrector. Es bastante pigmentado entonces me va a dar bastante luz y lo posicioné en toda la parte del párpado móvil. Ahora pasando a la parte inferior todos los colores que apliqué en la parte exterior. Digo superior los apliqué en la parte inferior. Pero concentrados en la parte exterior para lograr este efecto de ojos más alargadito, más gatuno, por así decirlo, felino. Aquí sí voy a aplicar un delineador negro, aunque voy a hacer un micro delineado con un micro rabito. Casi no se nota. Este es el look que favorece a mis ojos. Pero si te gusta un delineado más intenso, pues adelante. O si prefieres dejarlo sin delineado, también es válido. Voy a iluminar con este que es como el pop de luz. Es un dorado súper metálico. Se parece al iluminador de Fenty. Y lo voy a posicionar en la zona del lagrimal. Como vieron, puse máscara de pestañas y unas pestañas postizas básicas tradicionales. Y este labial en una tonalidad nude. Este creo que es un maquillaje que todas podemos recrear con cualquier paleta que tengamos de neutrales. Es un maquillaje súper básico, súper tradicional. Pero que siempre se ve favorecedor. No importa si la ocasión es de noche o de día. También este look me encanta porque le puedes poner unos labios rojos y utilizarlo de noche. Y se va a ver increíble. O un labial vino. Este es como un look que a cualquier labial le va bien. Vamos subiendo la intensidad de los looks. Y pasamos al look número 3. Ahora les voy a mostrar un ahumado semi cut crease. Les muestro únicamente los maquillajes en los ojos. Porque si no se harían tutoriales muy largos. Y no podría poner todos juntos en un mismo video. Vamos a iniciar colocando un poco de corrector. Y después voy a ir trazando un poco con delineador en lápiz cremoso. Este es de la marca de Marc Jacobs. Puedes utilizar el que tú quieras. Esto es para crear una base profunda, oscura. Para las siguientes sombras que vamos a ver a continuación. Voy a ir poniendo un poco del delineador y después lo difuminamos rápidamente porque se secan muy rápido. Y esto nos va a crear la base. Después voy a tomar este que es el color como mostacita que me ayudó a transicionar. Lo voy a ir posicionando en la zona de transición. Este look al principio se ve bastante como sucio. Pero ya van a ver el final. Que la verdad es que se ve súper elegante y bonito. Después voy a ir tomando el color que me ayudó a profundizar en todos los maquillajes. Como ven es un tono como camel. Muy bonito. Y lo voy a ir difuminando. Integrándolo ya un poco más abajo hacia los primeros trazos que hicimos. Después vamos a tomar el color chocolate. Aquí también podrías agregar un poco de negro. Pero yo me quise basar únicamente en los colores que tiene la paleta. Voy a ir dando toquecitos. Y voy a ir poco a poco subiéndolo hacia la zona de transición. Pero sin tapar los colores anteriores. Vamos a tomar el color que me ayudó a iluminar y a limpiar un poco debajo de la ceja. Y después el tono mostacita para difuminar una vez más. Que no se vean cortes. Que no se vean bordes. Que no se vean líneas. Que se vea todo integrado y difuminado. Después con un poco de corrector voy a limpiar en la zona del párpado móvil. Para crear un poco de luz y claridad en esa parte. Lo difuminamos con el dedito. Y ahora voy a tomar este color que es como un verde cobrizo doradoso. Es como una mezcla de todos esos tonos. Y lo voy a poner en la parte como central de este semi cut crease. No me gusta hacer como cut crease completos. Porque siento que están muy dramáticos para mi gusto. Prefiero estos como semi. Como que nada más un poquito. Y ahora vamos a tomar el tono honey. Que es el como tono que destaca en esta paleta. Es el tono principal. Y lo voy a poner desde el comienzo de mi párpado móvil. Hasta la unión del otro tono como verde cobrizo. Y ahora pasamos a la parte inferior. Le voy a aplicar primero el delineador en crema. En todo el nacimiento de mis pestañas. Y también en la línea de agua. Esto nos va a dar como un look mucho más nocturno. Y ahora después de difuminarlo. Pasamos al tono mostaza. Y lo voy a ir aplicando en poquita cantidad. Para crear como un poquito de transición y ahumado en la parte inferior. Regresamos al tono que nos ayudó a transicionar. Y lo voy a aplicar de igual forma encima del delineador. Por fuera de mis pestañas naturales. Y ahora el tono café chocolate más intenso. Para que tenga el mismo equilibrio en la parte superior y en la parte inferior. Como ven el look se ve muy bonito y muy elegante creo yo. Voy a tomar el tono golden. Que es el segundo dorado que viene en esta paleta. No está tan vibrante como el tono honey. Pero es bastante metálico. Y lo apliqué en la zona del lagrimal. Después máscara de pestañas. Varias capas. Y para este look como ya es muy intenso y dramático. Me fui por una tonalidad bastante básica. Como un gloss con brillitos. Es de la marca de Adara. Les dejo los nombres exactos en la cajita de descripción. Creo que este look está hermoso. Lo utilizaría yo en cualquier ocasión. Se ve divino. Este es el maquillaje que utilicé en la introducción de este video. Es el look número 3. Díganme por favor cuál es su look favorito. ¿Cuál de las tres opciones que va hasta este momento? O bueno. Espérense al final y díganme cuál fue su favorito. Porque la cuarta opción viene súper súper creativa. Este es el look número 4. Es el look bonus. Voy a utilizar un labial como sombra cremosa. Para empezar este look. Voy a utilizar un poquito de corrector primero. Y después como ven voy a tomar un poquito de labial. Para crear la transición. Este labial la verdad es que se difumina bien fácil. Y me va a dar como esta primera sombra. Puedes utilizar una sombra en crema o un lápiz. El chiste es crear como un primer pigmento cremoso. Para que todos los demás tonos se adhieran. Vamos a comenzar utilizando el tono como principal. Que he utilizado en todos los looks. Este color mostaza. Swarm se llama. Y lo voy a aplicar encima del labial. Para sellar un poco y para crear la transición. Con un pincel bastante amplio. Para difuminar muy muy bien. Tengan cuidado de no llegar a la zona debajo de la ceja. Porque siempre hay que dejar un poco de luz y espacio. Para que el maquillaje no se vea como tan subido y exagerado. Por así decirlo. Después tomamos este otro tono. Que me ha ayudado siempre a intensificar. Sin que se vea tan oscuro y tan profundo. Es el tono drip. Y lo voy a ir posicionando en la parte como central de los ojos. Y también subiendo un poquito. Tocando un poquito el tono anterior. Para que se vea bien difuminado. Siempre te puedes apoyar de un pincel limpio. Para que los colores transicionen. Y que no se vea tan manchado. Después vamos a tomar el tono stink. Que es el café más oscuro. Más chocolate. Y lo voy a ir trazando una línea literalmente en la zona del pliegue. Justo donde al abrir yo mis ojos se enmarca como la transición. Donde inicia. Después de posicionarlo súper bien. Voy a ir difuminando. Sin que se me suba mucho. Ni que se me mueva mucho. Simplemente que se difumine. Que no se vea una línea. Sino como que una zona más oscura. Tómense su tiempo. Trabájenlo poco a poco. Utilicen pinceles delgaditos. Porque esto de transicionar sin que se suba mucho. Es algo difícil. Después tomamos este color que me encanta. La verdad es que este color creo que está perfecto para la temporada que inicia de otoño e invierno. Es esta tonalidad como verde doradosa. Es como un dorado viejo hermoso. Lo voy a tomar con un pincel delgadito. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Todo el párpado móvil. Después voy a tomar un corrector. Y vamos a empezar a hacer un delineado con el corrector. Así es. Si tú no tienes delineadores de colores. O no tienes delineador dorado. Como en esta ocasión vamos a hacer este delineado dorado. Puedes hacer esta técnica que es con un corrector y un pincel muy delgadito. Vamos a trazar como el boceto del delineado. Y después vamos a aplicar sombra. Así es. Este look te sugiero que lo hagas con calma, con paciencia. Voy a tomar el tono honey. Que saben que es el tono principal de la paleta. Y voy a ir rellenando el delineador. El... Sí. El delineador. El boceto del delineado que hicimos. El corrector aún sigue fresco. Entonces va como a pegarse súper bien la sombra metálica. Pero también recuerden que lo pueden hacer con un delineador en crema. Y después aplicar la sombra. Y también se va a adherir súper bien. Tómense su tiempo para no hacer tanto como batidero. Que sea bien preciso. Y que no ensucie mucho. Me gusta hacer un look muy creativo. Como salir de lo convencional. Así es que tomé este delineador que me fascina. Es de la marca de Urban Decay. Y voy a hacer una micro rayita blanca. Encima de este delineador blanco. Si no te gusta esto. Se te hace muy locochón. Pues evítalo. Y solo quédate con el delineador dorado. Creo que yo que le da como un toque diferente a este maquillaje. Y saben que me encanta dar estos pops de repente de creatividad. Con mucha paciencia y bastante precisión. Intenté crear este delineado blanco. Y después me ayudé un poco con la sombra dorada. A limpiar el delineador. Vamos a tomar un delineador cremoso café. Y lo voy a posicionar en la zona de mis pestañas. Parece que me estoy maquillando el ojo. Pero no. Estoy delineando la zona del crecimiento de las pestañas. Para que esta parte se vea un poco más intensa. Más marcada. Y después poner máscara de pestañas. Limpiamos un poco la caída de la sombra metálica. Para después aplicar el resto de mi maquillaje. Y ahora voy a retomar el tono honey. Y lo que voy a hacer es con un pincel saturamos de pigmento. Y lo humedecemos. Lo mojamos. No está empapado. Simplemente está humedita. Y la sombra toma como otra consistencia. Y se va a ver mucho más metálica. Y mucho más intensa. Quise hacerlo en seco. Para que vieran que pigmenta perfecto. Pero después humedecerlo. Para como hacer este efecto de delineado. Ahora voy a utilizar una vez más el labial. En la parte exterior de mis ojos. No estoy poniéndolo en la parte de interna. Y con poquita cantidad voy a empezar a trazar. Este ahumado en la parte inferior. Después tomamos el tono mostacita. Clarito. Para difuminar el borde. Y que se vea como el look superior. Me encanta hacer esto. Con un pincel chiquito. Después voy a tomar el tono drip. Que me ha ayudado a intensificar. Y un poquito del tono stink. Primero posicionamos el primer color encima. Y este más pegadito. De la línea de las pestañas. Es importante que lo hagas bien pegado. Lo más pegado a la línea de las pestañas. Para que no se te vea ojo de mapache. Ahora sí. Máscara de pestañas. Unas buenas capas. Desde el nacimiento. Hacia la punta. También en la parte inferior. Para que se vea pues equilibrado el ojo. Y en esta ocasión decidí aplicar un poco de delineador. En la parte de la línea de agua inferior. Y unas pestañas postizas. Estas son de Moon Trendy. Les dejo los nombres en la cajita de descripción. Se ven súper bonitas. Y ya para terminar. Dar últimos toques. Voy a aplicar un poquito de honey en el lagrimal. Para iluminar esta zona. Y que se vea como un poco un pop de luz en esta parte. Y debajo de la ceja. Un poquito de este tono. Es un poquito en textura satinada. Y tiene un tantito de resplandor. Lo difuminamos bien. Para que no se vaya a ver muy intenso. Muy marcado. Y este es el cuarto look. Y el look final. ¿Qué les ha parecido? Por favor díganme también. ¿Qué formato les gusta más? Si se fijan. Este último look. Lo grabé con un zoom más pronunciado. Solamente se ven el maquillaje de ojos. Pero me gustaría saber. Si les gusta más. Así de cercana a la toma. O con un poco más de apertura. Como en las tomas anteriores. Los otros looks. Se ve un poco más mi rostro. Pero también pueden ver perfecto. Lo que estoy haciendo. Platíquenme por favor. En los comentarios. Las leo. ¿Cuál fue su look favorito? ¿Y qué formato de tutorial les gusta más? Creo que el look quedó súper bonito. Yo la verdad. Estoy enamorada de la paleta. Y se la recomiendo un montón. Mis amores. Espero que el video les haya gustado. Díganme en los comentarios. ¿Cuál es la siguiente paleta que les gustaría ver en esta serie? Les mando miles de besos. Los veo en mi Instagram. Arroba hola.susy. Y nos vemos muy pronto. Si Dios quiere. En un próximo video. Bye. Bye.